Estamos de regreso y ya hemos estado viendo a lo largo del noticiero cómo está la situación en algunos aeropuertos, como el de Tijuana, el de Guadalajara y el de Cancún, pero cómo está en este momento el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a enlazarnos hasta allá con mi querido Atalo Mata. ¿Cómo estás, Atalo? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Cristal? Muy buenos días. Sí, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y comentar que aquí en el deambulatorio donde nos encontramos justamente, pues es que hemos visto que la situación parece ser que se ha empezado a regularizar. Le hemos preguntado a algunas personas acerca de cómo está su vuelo, qué es lo que espera, qué es lo que les han dicho, si es que la documentación ha sido de manera normal. Y vemos algunas filas de personas. Le pedimos a Karim Hamed que nos muestre aquí en un paneo cómo las cosas se están desarrollando, las familias llegan y se forman. Al parecer, pues no ha habido ningún inconveniente, sobre todo lo que es Guadalajara y Tijuana, así como lo mencionabas. Y parece ser que hasta el momento no ha habido inconvenientes, no les han avisado que esté demorado su vuelo o que haya algún problema por el estilo. Y que sobre todo la razón era el clima y se decía por ahí que algunos problemas laborales con sindicatos, con trabajadores de allá de Tijuana, de las aerolíneas. Muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? A Cristian. Cristian, ¿qué? Cristian Lara. Oye, Cristian, pero tienes que hacer escala primero en dónde? En Guadalajara. Y por ahorita es todo bien, no hay ningún tiempo. Seis horas de espera solamente para abordar a Pórla y es todo. ¿Te habías enterado tú en días recientes o en las horas recientes que hay problemas, o clima, la tormenta invernal en Estados Unidos y lo que es a Tijuana, Guadalajara, pues es complicado? La semana pasada me enteré que había contratiempos, había muchas cancelaciones por el clima, pero por ahorita hacia donde yo me dirijo no ha habido nada. Por último, ¿cómo le hiciste ahorita, cómo te fue para acercarte ahí y aumentar tu equipaje y todo? Muy bien, solamente me retuvieron el pase para de Guadalajara a Portland, que iban a hacer la revisión, pero todo bien por el momento. Muy bien. Muchas gracias y tengas buen viaje. Gracias, sí. Buen vuelo. Nada más le voy a pedir a Karim que vengamos acá rápido, Cristal, nada más para mostrarte algo acá en los tableros. Porque, bueno, fíjate que hemos visto, a pesar de que la gente nos ha dicho que no, no es que deseemos eso, pero fíjate que desafortunadamente aquí en el tablero hemos podido ver que Guadalajara estaba demorado en un vuelo de las siete y media de la mañana, pero hay un vuelo de las once que Guadalajara muestra que está a tiempo. Otro de Guadalajara también a las ocho, diez de la mañana. Había uno más de aquí, de la Ciudad de México, en las salidas, desde la capital de la República Mexicana y hacia Tijuana y también a tiempo. Entonces, pues parece ser que afortunadamente para los usuarios, para los pasajeros de los aeropuertos que están todavía, algunos, según nos han reportado, algunas personas varadas en los aeropuertos de Tijuana y Guadalajara, parece ser que esto se empieza a regularizar. Y esto lo notamos aquí. Benito Juárez de la Ciudad de México, donde nos podemos dar cuenta que no les han demorado sus vuelos. Entonces, o cancelado en algunos otros casos. Entonces, esto quiere decir que afortunadamente las cosas empiezan a regularizar. Y de acuerdo también con la coordinación, administración del aeropuerto capitalino, pues las cosas están marchando de manera tranquila. No vemos caras tristes, caras largas, gente enojada. Hasta el momento, pues las cosas están, parece ser normalizadas y la gente podría volar a sus destinos sin ningún problema, Cristal. Qué bueno, mi querido Atalo. Esas son buenas noticias porque hasta hace unos días la situación no era igual, no era similar. Incluso reportaba mucha gente la pérdida de sus maletas o que se iban a otro punto de la República Mexicana y de aquí a que llegaran a su destino. Bueno, una complicación de verdad muy molesto para todos los usuarios. Pero bueno, gracias por este reporte y ojalá que así siga normalizándose la situación en los aeropuertos. Ojalá que sí, Cristal. Vamos a estar muy pendientes. Cualquier cosa nos volvemos a enlazar contigo. Claro que sí. Gracias.